Cuando estás enamorada, van creciendo los motivos de vivir. Nuevas cosas vas viviendo, el mundo vas comprendiendo sin sentir. No haces más que suspirar, que quisieras platicar, con el viento, con el mar. Sientes gusto de llorar, cuando estás enamorada, como tan enamorada estoy de ti. Cuando estás enamorada, te imaginas que la luna es para ti. Ves estrellas en el día, y a todo lo que te digan, dices sí. Das la vida por cantar, y un poema recordar, todo lo quieres comprar, con un tu verso y tu soñar. Cuando estás enamorada, como tan enamorada estoy de ti. Das la vida por cantar. Y un poema recordar, todo lo quieres comprar, con tu verso y tu soñar. Cuando estás enamorada, cuando estás enamorada, como tan enamorada estoy de ti. ¶¶ ¶ ¶¶ Perdóname, perdóname, por malograr. ¶¶ ¶¶ bueno que me has dado por provocar las cosas malas que han pasado. Hoy me arrepiento de no haberlas evitado. Perdóname por amargar lo que te queda de dulzura, por olvidar que eres amor y no aventura, por no mirar que en tu cariño hay hermosura. Perdóname si al fin con creces pago todos mis errores, si tú no estás en mi existencia no hay matices ni hay colores. Perdóname por comportarme noche a noche como necia, por no saber aquilatar cuál es el precio de los momentos que me hiciste conocer. Hoy que te vuelvo a ver. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname.